Producciones Quintero Saca las caguamas, saca las caguamas, saca las caguamas Bueno Yo tengo una yaquesita que aquí se pone con hora Y de cuando ella baila copia, del que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que aquí se pone con hora Y de cuando ella baila copia, del que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes ese cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes ese cuerpo hermoso que parece sirenita ¿Cómo? ¡Opa, Randy! ¡Dale, Zabar! Saca las caguamas, saca las caguamas, saca las caguamas Y de cuando ella aquí dice pues que te traes, compañero Y yo le contezo a todos que sí me caso con Yorri Y yo le contezo a todos que sí me caso con Yorri Y yo le contezo a todos que sí me caso con Yorri Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes ese cuerpo hermoso que parece sirenita Sirenita, ay mi yanquecita, ay mi yanquecita, tú tienes mi cuerpo hermoso que pareces sirenita El ingeniero de las estrellas, el primazo Venezuela Seca las caguamas, seca las caguamas, seca las caguamas Y el de Toto Yaqui dice pues que te traes compañero y yo le contesto a todo que si me caso con Yori Y el de Toto Yaqui dice pues que te traes compañero y yo le contesto a todo que si me caso con Yori Ay mi yanquecita, ay mi yanquecita, tú tienes mi cuerpo hermoso que pareces sirenita Ay mi yanquecita, ay mi yanquecita, tú tienes mi cuerpo hermoso que pareces sirenita Vamos Chao Y el aplauso fuerte para nuestra Santísima Virgen